suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones esta nueva reforma tributaria no veo que haga mención al impuesto al patrimonio como extenderlo del año 1022 en adelante no por ningún lado se fijó en nuevos impuestos al patrimonio entonces simplemente los más recientes fueron los del 2021 y 2020 y ya que esos habían quedado en los artículos 43 a 49 de la ley 2010 del 2019 y era para los que en enero del 2020 hubieran tenido patrimonios líquidos superiores 5 mil millones pero en esta nueva reforma tributaria no se crearon nuevos impuestos al patrimonio estén pendientes de cuando llegue el nuevo presidente o presidenta de agosto del 2022 él también le pueda se le puede ocurrir poner así nuevos impuestos al patrimonio pero entonces en esta reforma 2155 no crearon nuevos impuestos